Oye, baby, ¿qué fue con usted? Te quiero ver porque si sé que eres mi hombre Latimando, preguntando dónde vamos Chicas, por estar contigo a mí me hace daño Tú y yo ya pasamos tantos años, tantos años No te puedo dejar, ni te quiero dejar Vamos a la mierda y ponemos a fumar Siempre anda, quiero perfumar Solo a pensar en ti se me remue la almada Por mí, quiero saber lo que harás, baby Por ti, siempre te doy todo lo de mí Por mí, quiero saber, quiero saber, baby Por ti, por ti, por mí Dame otro trago para hacerte daño Baby, tú sabes, contigo tú tienes la llave Que eres mi y solo mi Tiene toda la razón, así como we Tanto pasión hasta que es un ciego se lo ve Oye, bebé, oye, bebé Sabe que yo a ti te quito el estrés Por siempre, pa' el carajo con la gente Que siempre anda con opinión diferente Es que ellos nos entienden Lo que yo te traigo a ti, chicas Uno no se vende Por favor, chico, ya yo te escuché Yo no estoy ciego, tu palabra ya lo sé Tú me tienes que enseñar Que mi corazón, tú no la vas a dañar Nunca, nunca, esto te prometo Siempre voy a estar cerca, no me pongo lejos Yo te quiero siempre, mamita Siempre, siempre, te tomo gente herida Oye, bebé ¿Qué fue con usted? Te quiero ver ¿Por qué es usted? Que eres mi hombre Bebé Que fue con usted Te quiero ver ¿Por qué? Si sé Que eres mi mujer Cabo, güey